Este es el CNC que estamos construyendo Se puede observar que este CNC es de dos ejes Este es el eje X de 1 metro Y este es el eje Z de 30 centímetros Aquí ven sus finales de carrera, tanto para el eje Z como para el eje X respectivamente Este CNC tiene una precisión de décimas de milímetro Tanto en el eje X como en el eje Z Es decir, tiene una precisión muy alta Al eje Z se le ha acoplado un pequeño brazo en horizontal Ya que la función principal de este CNC es transportar objetos de un lugar a otro en forma muy precisa Vamos a hacer una prueba Estos son los botones para mover en el eje X, tanto a la derecha como para la izquierda Y este es para mover en el eje Z hacia arriba y hacia abajo Vamos en el eje X a la derecha Ahí se puede ver que está moviéndose relativamente rápido Hacia la izquierda En el eje Z hacia arriba Y hacia abajo Esta velocidad es variable, puede ser muy lenta o puede ser mucho más rápida Se puede ver que todo este CNC ha sido construido en una estructura de acero Esto le da la robustez que se requiere Pero eso no significa que su peso se incrementa Todo lo contrario, aún es ligero Y esto permite transportarlo de un lugar a otro de manera fácil Este CNC aún falta terminarlo Estaré haciendo un siguiente video ya con el CNC terminado Hasta pronto